2 mensajeritos vamos a ver los 6 números a ver 6 números para ustedes 6 números 16 empezamos 16 para mensajeritos que otro número hay por allí vamos a ver 78 van dos ya vamos a ver me faltan 4 78 vamos a ver qué otro número para ustedes 153 no sé si les sirve de algo esos números faltan tres números 153 vamos seguimos 100 224 faltan ahora cuántos dos numeritos más dos numeritos más vamos 251 y otro numerito más el último vamos a ver el último 251 y 269 ok entonces ya ustedes hacen verán qué van a hacer hay gente que cree mucho los números pueden hacerlo unitario pueden sumarlo y hacer unitario o de dos de dos cifras y ver qué vengo en el internet busquen a ver qué significa qué número les gusta qué número te resuena de esos seis que mandé y bueno entonces ahí voy pues vamos a ver para mi querido y adorado mensajerito que hay para ti con respecto al amor al desamor o al desamor lógicamente cómo estás ahorita cómo está tu energía en estos momentos con respecto a esa persona esa situación o esa relación una 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 carta para esa persona primero guau vamos a seguir ya veo mira pues qué bonito está esto muy a pesar de todo que yo veo como que no no fue justo lo que pasó lo que sucedió no era no 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 teníamos que haber llegado esos extremos pero pareciera ser que alguien ahora en este momento va a querer o siente la necesidad muy grande de hablar contigo tú esperando quizás a que eso se dé esa persona en cualquier momento está llamando te lo digo porque en cualquier momento porque estoy leyendo lo que ahorita hay con respecto a tu relación o a tu situación en este momento siento muy para muchos de ustedes que probablemente esta persona ya está buscándote o ya está tratando de comunicarse contigo o va a hacerlo en cuestión de de horas yo diría oye no me gusta decir hablar de tiempo pero lo estoy viendo muy cerquita es cierto no es justo quizás lo que sucedió o lo que pasó oa lo mejor no te vas a poner muy de acuerdo con la persona quizás cuando te hable pero lo cierto es que tú estás con un sol radiante esperando nada más a que ese momento se llegue veo que todo el mundo está mirándote la justicia invertida te está viendo como diciendo no era justo esa persona inclusive te está buscando o mira hacia donde tú estás así que vamos a ver entonces qué va a pasar ahora con una lectura a corto plazo vamos a decir es ese futuro a corto plazo mira así que te lo digo esta persona viene a hablarte y a conversarte y si hay una decisión importante que hacer es cierto esta persona va a venir a plantearte algo no temas mi querido mensajerito si estás creyendo que esta persona va a venir para decirte hasta aquí o o ya no más o qué sé yo no te preocupes es exactamente todo lo contrario lo que pasa es que tú estás comiendo ansias estás como muy preocupado preocupada pero mira esta persona viene a plantearte algo nuevamente sí señor claro que sí viene a plantearte algo mira y se te está diciendo que definitivamente tú quieres ya pues que esto se resuelva y que volvamos otra vez a la unión familiar esta persona con muchísima pero con muchísima fuerza viene para buscarte nuevamente y tú esperando para entrar para que entre otra vez al al hogar se ve que tú estás como muy como muy complacido o muy complacida y diciendo sí claro claro que lo voy a esperar claro que le voy a recibir y mira el resultado a largo plazo mira esta persona ahora quiere nuevamente entrar en ese jardín de amor tú con muchísimo amor le vas a recibir y si se empieza nuevamente la relación si aquí hubo un corte aquí estoy notando muy claramente que aquí hubo un corte que aquí una separación que aquí hemos tenido cierto tiempo que no estábamos comunicándonos o que de verdad ya posiblemente tú habías pensado que ya todo esto se acabó se terminó pero resulta que no que no es así esta persona queriendo hablar y te digo que eso está a puntito de darse porque lo estoy viendo primero que nada en el presente que esta persona por lo menos quiere hablarte quizás a lo mejor mandó un mensaje quizás a lo mejor una llamada quiere hablar contigo necesita necesito que hablemos necesito hablar contigo o lo que fuera y tú muy alegre por esa situación es cierto no fue justo lo que pasó quizás de eso es que se va a hablar de que nos pasó porque si estábamos también que fue lo que sucedió bla bla y si para luego para un futuro a corto plazo esta persona te va a venir a plantear algo ya no es hablar nada más sino a plantearte algo tú con muchísima digamos ansias de que esa persona en verdad termine de decir lo que va a decir y si hay una decisión que se toma definitivamente esa persona con muchísima fuerza y ahí tú esperando en tu hogar esperando a que esa persona realmente llegue y si hay muchísimas ganas de esa persona de volver otra vez a sembrar en ese gran jardín de amor que es tu corazón sembrar amor y tú también esperándolo y definitivamente aquí no hay duda esta persona en verdad viene viene y se sea sea esa persona lo que pasa era que estaba muy bloqueada el problema de todo esto era un bloqueo que había grande unas dudas que tú tenías y la relación se volvió como muy triste como como muy pesada pero ya eso se terminó para las personas que están esperando una nueva relación aquí también estoy viendo alguien muy fuerte decide definitivamente entrar en una relación contigo pero no es una relación de decir que vamos agarraditos de manos que vamos para el cine vamos a dos señores es una relación con una persona que quizás está entre los 35 a 40 años quizás 30 vamos a decir no 35 a 40 años aproximadamente pero esta persona si quiere de una buena vez entrar en la relación en familia si quiere no no le va a temblar el pulso para decirte si vamos a vivir juntos o o si mira me gustaría claro lógicamente que tienen que conocerse un poco pero lo que quiero decir es que esta persona si lo va a hacer si va a querer con muchísima fuerza y también lo que te digo va a querer sembrar en ese gran jardín de amor tú estás muy complacido o sea estoy viendo cartas muy pero muy buena expectada para ustedes con respecto a el amor así que para esa persona que está en el pasado que no ha llegado espérala esa viene con una con una conversación pendiente esa viene a plantearte algo tú no te preocupes y sí que veo y yo le diría a este a este personaje que no se preocupe que tú estás esperando también a que eso se dé tú estás esperando que no tenga ningún miedo y se ve que la persona viene como quien dice a lo que viene así que te lo digo ahí te estoy dejando mi querido mensajerito con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo para aquellas personas que también están esperando alguien nuevo vuelvo y digo aquí también se ve a alguien nuevo que está llegando así pero no será para los mismos que están esperando el pasado sino para algunos otros nos estamos viendo bye bye